Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Tencent sigue teniendo fuertes deudas con cada uno de nosotros muchachos y no, no me refiero a los bugs, ni me refiero a paquetes que compraste y no te entregaron no, 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 me refiero a los signos del zodíaco y cada personaje que ha ido sacando sobre ellos ¿Se acuerdan que hace más o menos un año Tupana Cax sacó un videíto hablando del tema? Pues bien, ha llegado el momento de ajustar cuentas ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Tupana Cax Vamos a empezar entonces con el signo de Aries, papá Tenemos en el juego cuatro caballeros de Aries Mu, Shion Dorado, Shion Sapuri y la exclamación de Atena que bueno, en este caso Mu viene a representar su parte Y creo que aquí la deuda es clara A ver, vamos a matizar un poco las cosas porque es cierto, Shion Sapuri es una excelente unidad ¿Ok? Es top tier en este juego y lo ha sido desde el día que salió Es la piltrafa del meta, no debería existir, pero no importa Existe y está roto Con eso creo que Tencent se ha ganado bastantes meses de gracia con los signos de Aries Pero ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que llegó un caballero de Aries a Saint Seiya Awakening Creo que ha ido creciendo una pequeña pero considerable deuda con los jugadores de este signo Porque muda la exclamación con toda y la mejora Bueno, no todo el mundo se va a animar a utilizarla Es verdad que a mí personalmente me parece bastante buena Pero, digamos, no está tan rota como otras unidades de otros signos Entonces, sí considero que Tencent debería procurar en los próximos meses traernos a Mu Divino Y por qué no las versiones de Lost Canvas o Next Dimension de Shion Yo sé que es la misma persona, pero ¿cuál es el problema? La armadura, tanto en Lost Canvas como en Next Dimension va a ser distinta ¿Verdad? Los poderes están bien, se pueden parecer y todo lo que tú quieras Pero lo importante es lo que esté detrás de las mecánicas ¿Qué te va a entregar? Si te va a dar algo defensivo O más bien algo más de daño O va a buscar integrar una nueva mecánica dentro del juego En fin, yo creo que si tenemos dos Pandoras Si tenemos dos Alon Si tenemos... Yo sé, algunos me van a decir Pero es que no es la misma persona, Cax Yo entiendo lo que me quieres decir Pero considero que no hay excusa Para que Tencent no pueda traer la versión de Lost Canvas o Next Dimension de Shion de Aries Bueno, lo que debería venir, sin duda alguna, es Mu Divino ¿Qué irá a ser ese muérgano? ¿Qué clase de metarrancio va a proponer? A mí me da miedo, te lo digo A mí me gustaría ver a Mu Divino, no digo que no Pero me da muchísimo miedo por lo que puede traer él Ustedes saben que a mí no me gustan los personajes defensivos A no ser que Tencent se fume una bien buena con el chino fumado Y decida traer un caballero de Aries que, aunque ponga algún escudo, realmente no sea un defensor Ya veremos Pasamos ahora al signo Tauro Y tenemos muy pocos caballeros de Tauro en Saint Seiya Awakening La historia de Tauro en este juego es melodramática Pasamos de un caballero que prácticamente Bueno, yo no sé, yo no recuerdo haberme ni siquiera enfrentado Aldebaran de Tauro normal en un PvP A ver, ni con la renacida ni la re-renacida se llegó a ver el personaje Déjenme en los comentarios si tú eres de los viejitos en este juego Y de pronto hubo un momento en el meta en donde Aldebaran de Tauro realmente funcionaba Pero yo particularmente no recuerdo nunca ese momento La historia cambió radicalmente con Aldebaran de Tauro con armadura divina Un personaje que ha estado roto desde que salió Que se ha mantenido bastante competitivo Y que con la renacida se rompe aún más Hoy lo considero uno de los mejores personajes de Saint Seiya Awakening El tener ese poder de extraer el alma O más bien hacerle counter a las defensas Al sustain, al aguante en el juego Y sobre todo con la renacida Al morir está muy potente Ese es uno de los poderes más increíbles que hay en Saint Seiya Awakening Pero sobre todo el quedar en modo fantasma El que su daño venga en función de su vida Hace que la longevidad dentro del meta sea bastante larga Porque a medida de que tu cuenta se vuelve más ballena Más duro va a pegar el toro divino Sin o con la renacida Ahora, todos creen en la China Que se viene un nuevo caballero de Tauro al juego ¿Ok? Bueno, Rasgardo O no, perdón Asgardo No, ya va Asgar No, espérate un momento Aldebaran No, ¿sabes qué? Como la comunidad no se pone de acuerdo Como carajo se llama ese tipo Yo le voy a decir el tuerto ¿Ok? Entonces Se viene el tuerto Y eso es una conchita de mango para Tencent Porque puede ocurrir una de dos cosas O termina siendo como Aldebaran de Tauro Armadura Divina Un personaje roto top tier O termina siendo un fracaso total Como lo es en este momento el toro renacido A ver O sea, no es que no pueda haber un punto intermedio Pero ustedes saben que precisamente en este año 2023 La comunidad se ha destacado por O elevar al máximo peldaño de su amor y cariño O la unidad que sale O execrarle y mandarla a la oscuridad del alma más profunda De Pandora la curadora ¿Sabes? O sea, o lo aman mucho o lo odian en demasía Entonces vamos a ver qué va a pasar con el tuerto Si se va a unir al club de los rotos O más bien se va a ir al club de las F Tencent Tú tenías una deuda grande con los caballeros de Tauro O más bien con los jugadores del signo de Tauro Y saldaste con creces esa deuda No te vayas a endeudar Es lo único que te pido Mantén las cuentas sanas No hagas como Argentina Ok Vamos entonces al siguiente signo ¿Y qué les puedo decir del signo Géminis? Mira Si tú estás jugando Saint Seiya Awakening Y perteneces a este signo Y te gusta Me imagino que no debe haber alguien Que sea del signo Géminis Dentro de la comunidad Que no esté orgulloso de ser De ese signo Pero bueno Vamos a suponer que Hay algunos que sí Entonces Si te gusta ser de este signo Y juegas Saint Seiya Awakening Date con una piedra en los dientes Si alguna vez dijiste Que un caballero de Géminis Era una F Porque no ha habido signo más Digamos Es que no sé ni qué palabra usar Pero vamos a decirlo así Agraciado No sé Beneficiado Bendecido Por las altas esferas de Tencent Como lo han sido Los caballeros de Géminis Deuteros Saga Sapuri Canon de Géminis Caín de Géminis Sobre todo con la renacida Total y absolutamente Meta en este momento Ya sea que vayan a dañar Que vayan a controlar Que vayan a dar sustain Que vayan a curar Lo que vayan a hacer Que Lo que sea que tienen que hacer Lo están haciendo bien Saga El Géminis original Estuvo roto Hasta cuando pudo ¿Ok? Hasta que el meta No le dio para más Pero destruía Y todavía hoy Habrá uno por ahí Que se aventura a destruir con él Y lo mismo pasa con Saga Maligno Que sigue siendo Sobre todo cuando no se lo esperan Una amenaza bastante importante Repito Si tú juegas Sensei Awakening Eres del caballero Géminis Siéntete bendecido Y afortunado Porque te han tocado Todos los personajes buenos De este juego Y lo que falta Imagínate Así que Tencent Aquí no tienes ninguna deuda Yo entiendo Porque el CEO No, el CEO no es Debe ser uno de los hijos Del CEO Que es Del signo Géminis Y por eso lo tienen así Todo tan bien cuidado Pero bueno Aquí no hay ninguna deuda Que pagar Al contrario Le deben a Tencent Turno del signo Cáncer Y esta es otra historia De superación económica Por parte de Tencent A ver Vamos a matizar todo esto ¿No? Empezamos con Máscara Mortal Yo quiero ser justo Con Máscara Yo Realmente Para cuando Máscara Estaba empezando En el juego Llegamos Aparecía Por primera vez En los PvP Yo casi no jugaba En el competitivo ¿Ok? Entonces Para mí Máscara Es como el caso del toro Pasó sin pena ni gloria Pero a lo mejor Si tú Si tú que me estás escuchando Fuiste competitivo En ese entonces Me puedes decir Y confirmar Lo que otros me han dicho Que efectivamente Hubo algún momento En donde Máscara Mortal Fue muy meta Yo creo que lo que le sucedió A Máscara Es que Por la velocidad Que llevaba La versión global En ese entonces Se quedó fuera del meta Mucho más rápido De lo que hubiese Tardado en salir Si de pronto Teníamos un banner mensual Como lo tenemos ahora Entonces quizás Esa es la historia De Máscara Mortal Lo que sí es cierto Y eso sí me consta a mí Es que la renacida No lo devolvió O no lo puso Digamos A la altura De los personajes renacidos De ese entonces Entonces Allí sí que Tencent Tenía una deuda importante Después vino Dector Y como pasa Con muchos personajes De control Se vuelven O se Se diluyen Es la palabra Que quiero usar Se diluyen En la comunidad Porque la comunidad No los valora No le da importancia Les parece Tej No les interesa Entonces Dector Pasó A la oscuridad misma La deuda de Tencent Fue creciendo 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 Y llegó Manigoldo Y ahí En mi opinión La pagó completica La deuda Manigoldo Un excelente personaje Que puede infligir Mucho daño Puede Potenciar O más bien Despotenciar Esas unidades Que les gusta ganar vida Puede despotenciar También la cantidad De curación del rival Pero sobre todo Es un curador Terrible Eso Aquí no le ha pasado Que tienes el equipo Medio muerto Y viene Manigoldo Y de un solo golpe Los cura a todos Como que No sé Como que si Tuviera la cura Para el cáncer Pero bueno Este Imagínate esa Ahora Cuando salió La renacida De Dectol Aunque no lo sabíamos Tencent estaba No solamente Digamos Pagando lo poquito Que quizás Le faltaba Por pagar de la deuda Estaba amortizándose A futuro Porque hoy Dectol Renacido Es alto protagonista Del meta competitivo Excelente Para destruir Todo en ronda 1 No él Pero habilitar Ya ustedes saben Los convitos famosos Que se están jugando En este momento No sé cuánto va a durar Esta primavera De Dectol Renacido Pero me contenta Que finalmente Tenga el puesto Que se merece Sobre Omerta En el En el Tope del meta Así que si tú eres Del signo cáncer Chapo por ti Porque saldaron Tu deuda Oh Tencent ¿Por qué odias Tanto a los Leo? Bueno Llegamos a este Pobre y abandonado Signo del Zodíaco En Saint Seiya Awakening Si tú tienes La mala aventura De ser del signo De Leo Déjame decirte Que Tencent Tiene una deuda Enorme contigo Pero bueno Que no tiene No se ve En el No mentira A ver Vamos a ser realistas Vamos a ser realistas Porque los de Leo Les voy a pegar bien duro Ustedes se lo buscaron Los de Leo Lo que son Es unos llorones A ver Leo Renacido Excelente personaje Para destruir En un combo Con personajes Que controlan No pero a mí no me gusta Controlar Caxx ¿Por qué me tengo que controlar? Ese no es mi problema Ve a la casa Del dueño de Tencent Y reclámale Porque él te puso Esa condición Pero si tú no tuvieras Ese prejuicio Estarías aprovechando O bueno Hubieses aprovechado Tu Leo Renacido Para destruir Absolutamente todo En ronda 1 Así que No me parece Que le digamos F A Ayoria de Leo Original Ahora Con Ayoria Divino La cosa si fue distinta Pero en defensa De Tencent Él le preguntó A los jugadores Qué versión de Leo Divino querían Y se eligió La que ustedes Conocieron Además Nos los entregaron Gratis Así que bueno No sé A caballo regalado No se le ve colmillo Pero vamos a decir Que había una deuda moral ¿No? Entonces vino La exclamación de Atena Que ustedes ven aquí a Mu Porque Tencent No nos deja elegir El personaje de la exclamación Ojalá nos dejara elegir eso Bueno Y trajo de nuevo A Ayoria de Leo ¿Qué pasa? Que en vez de enfocarlo En el daño destructor Que Ayoria de Leo Debería hacer Lo hizo control Y ya sabemos Como dije con Dector Se diluye todo eso A pesar de que Te aseguro Que muchos deben haber aprovechado Y aprovecharán Esa teche De Leo En la exclamación Después vino La renacida De Leo divino Y la deuda moral Que tenían Con este signo Me parece que fue Casi saldada ¿Ok? Porque es una renacida Bastante chévere Sobre todo Para un personaje Que no nos costó nada En principio Puede llegar a ser Una buena cantidad De daño Es verdad que es muy endeble Pero considero Que hoy en día Si eres un poquito arriesgado Y si te quieres divertir Tranquilamente Puedes ganar Con una Ayoria de Leo Con armadura divina Después vino Kaiser Y aquí si tengo que culpar A Tencent Aquí si Tencent Mire Se gastó Lo que no tenía Se puso a imprimir billete Se le fue la inflación Al techo Y ahora está jodida Yo no sé si Ni siquiera el FMI Va a poder salvar A Tencent De esta deuda Porque ¿Qué queda de Leo? ¿Cómo se llama este guaro? Regulus ¿No? Ok ¿Qué van a hacer con Regulus? ¡No! Que Regulus Tiene que hacer doble S ¿Por qué? Que la mangaca De Los Kambas Se haya fumado una grande Ese no es problema mío Regulus de Leo Va a ser categoría S Y desde mi corazón Le deseo a los personajes A los personajes no A los jugadores Del signo Leo Espero que Tencent Les entregue Un caballero de Leo Que esté a la altura De sus expectativas Con Regulus De verdad que sí ¿O por qué no? Con la renacida Del propio Kaiser de Leo Yo espero que eso ocurra Pero si no ocurre Si no pasa eso Y de pronto Regulus Es un personaje Interesante Chévere Que a lo mejor Puede jugarse Pero no está Digamos Tan roto Como Canon de Géminis No quiere decir Que Tencent La cagó No, no, no Porque en mi opinión Hay mucha gente Que tiene la expectativa Demasiado alta Con Regulus de Leo Igual Como siempre les digo Prepárense Para lo peor Si creo que hay una deuda En este momento Pero sobre todo Por lo poco Que Kaiser Representa en el juego De cara a los jugadores De este signo El signo de Leo Así que Tencent Ponte las pilas Paga tus deudas No sé a quién caro Le vas a pedir prestado Porque este sí Que es un caso complicado Hablemos ahora Del signo de Virgo Y aquí La situación Es bastante particular ¿Ok? A ver Arranquemos por el principio Chaca de Virgo Yo no considero Que con Chaca Tencent Tenga deudas O tenía O contrajo Una deuda Con la comunidad Pasa lo mismo Que pasa con Dektor Que pasa con otros Personajes de control La gente Como no le da Pelota A los personajes De control Entonces me ataca No, esa es una F Esa es una F No Chaca de Virgo Sobre todo Renacido Es un excelente control Una manera Que digamos Cuando funciona Cuando tienes bien armada La Teche Es una forma De darle vuelta A una partida Desde ronda 1 Que te cagas De verdad Muy potente Todavía hoy en día Un Chaca de Virgo Renacido Puede llegar a hacer Buenos estragos Después vino Chaca Arayachiki Que sí Se ganó un poquito más El beneplácito De la comunidad Porque hace daño Y la gente quiere hacer daño Y es todo lo que quiere hacer Pero de pronto sacan Un Radamanti Sangre Divina Un cagajo de Venus Y no No hacen daño Entonces yo no sé La gente es medio extraña Pero bueno Araya Todavía está en el corazón De muchos de ustedes Pero se quedó atrás Mucha energía La que nos está pidiendo Y eso Entonces en mi opinión Con esos Digamos Con esos dos personajes Dentro del juego Tencent no tenía deudas Tampoco tenía Saldo a favor Eso es verdad Pero no tenía deudas ¿Qué ocurre? Viene Shihima Shihima es Ultra Archie Incomprendido Desde el día 1 Hasta el día de hoy Shihima es un carajo Que es capaz de Debofiar Y dejar inservible A los mejores atacantes Del juego Lo que pasa es que la gente Va a elegir Atacar Antes que controlar Ese ataque Pero bueno Cada vez que tú dices No Oneiro está buenísimo Está roto Mira como para el daño Shihima es como un Oneiro Solamente que Disminuye No lo nulifica El daño completamente Pero lo disminuye Al punto tal Que hasta pareciera Que fuese Una especie de Oneiros Y no solamente eso Shihima En equipos de brillo Puede acabar personajes Los derrite Como que si fueran Mantequilla Ah pero el prejuicio No te deja jugar brillo O no sé Otra razón Entonces Shihima es una elfe Eso es lo que pasa Pues no Aunque es cierto Y eso sí Se lo debo Conceder a la comunidad Los caballeros de Virgo Con Shihima Y Asmita Han sufrido De una especie De problemita interno En Tencent Ellos no sabían Qué hacer Con la primera versión De Shihima Sacaron una versión Extraña después Y después Lo volvieron a rearmar Hasta que conocemos La versión actual Y lo mismo pasó Con Asmita Entonces en ese sentido Ahí sí creo Que Tencent Empezó a contraer Un poquito de deuda Con la comunidad Porque evidentemente Esa improvisación No le terminó cayendo bien Sobre todo A Asmita de Virgo Que es otro personaje Que controla Que tiene algunas Techs muy interesantes Pero Que precisamente Por esa Digamos Crisis de identidad Que le dio Tencent No caló En este meta Del 2023 Quién sabe Quizás con una renacida Creo que sí Tencent ahora Tiene una deuda Sobre todo Por esas equivocaciones Raras O esos traspiés Extraños Con Asmita Para con los jugadores Del signo de Virgo Tiene el chance De redimirse Por supuesto Con un Chaka divino Que yo todavía Espero ver Este año 2023 Pero bueno Como les dije Prepárense Para lo peor Pasamos entonces Al signo de Libra Muchachos Y aquí creo Que no hay Ninguna deuda Doco Normalito No supo dar Grandes victorias Grandes emociones En su momento Evidentemente Como pasa en este juego Los atacantes Se van quedando atrás Porque salen Nuevos atacantes Que son mejores Entonces bueno Doco tuvo su Tiempo de gloria Doco el divino Es un excelente Soporte Es una navaja suiza Increíble Es un personaje Altamente recomendado En especial Si estás empezando En este juego Porque te va a otorgar Energía De bufeos Bufeo Sangrado Tiene de todo Doco divino Es más Es tan bueno Que la renacida Que no Digamos No es que esté mal En mi opinión La renacida Evidentemente No lo rompió Más de lo que ya estaba Porque estaba muy bien Concebido De nacimiento Así que En este sentido Tense No considero Que tengas deudas En este momento Con los caballeros O con los jugadores Del signo de Libra Pero Lo mismo que Aries No te dé miedo No te dé pena Trae a Doco Con armadura De los canvas O más bien La versión De los canvas De Doco Lo mismo Con el de Next Dimension ¿Cuál es el problema? Este Ponte inventivo Con las habilidades Ponte inventivo También con las armaduras Yo considero O sea Me vas a decir Que en no sé En 5 6 7 10 años Que puede durar Este juego No vamos a tener Sino nada más Dos Docos O más bien Dos caballeros de Libra No chamo O sea Ponte Ponte las pilas Tráete también Esas versiones de Libra Y así Los jugadores De ese signo Pueden seguir Utilizando Su personaje Vamos al signo Del escorpión Este es mi signo Muchachos Así que puedo hablar A título total Y absolutamente Personal Yo no considero Que Tencent Tenga deudas Conmigo Ok Milo De escorpión El normalito Supo ser el triple S Del juego Durante mucho tiempo Yo lo disfruté Bastante Super roto Es más Si llega La reencarnación Al servidor global Me comprometo A reencarnarlo Lo más pronto posible Y volverlo a utilizar En mis galácticos Para revivir Tiempos de gloria Milo el divino Supo tomar Esa batuta De milo Normal Y durante muchísimo tiempo También Nos dio Grandes victorias También muchos dolores De cabeza Siento muchísimo En el alma Ahí si Tencent Tienes Un poquito De mi amargura Eso de que le haya sacado Tantos counters A milo divino Porque A ver Si te pones a pensar Shura divino Y milo divino Bueno y afrodita divino Ellos tres Atacantes físicos No sufren tanto Shura O afrodita En los meses Que han pasado Después de su lanzamiento Como si lo sufrió Milo divino Le sacaron Demasiados counters También es cierto Que no le dieron mecánicas A la altura Del meta actual Milo es un Milo divino Es un atacante Importantísimo Todavía sigue haciendo Mucho daño Pero no afecta En nada El campo de batalla Es simplemente esperar A que él se cargue Y pegue Cuando Shura divino Mal que bien Te roba velocidad Y eso te activa Algunas teches Y afrodita divino A pesar de que Todo el mundo Habla de lo que destruye El personaje Puede romper defensas Puede bajar curaciones Y puede poner sangrado Que son mecanismos Todavía muy muy Importantes En ciertas batallas Entonces Creo que ahí Es donde realmente Se queda muy atrapado Tras Milo Y no tanto En el tema Del daño Entonces Bueno Hasta ahí Creo que Tencen ninguna deuda Vino La exclamación De Atena Con Milo Nada que objetar Tampoco Excelente personaje De daño Yo he ganado N cantidad De batallas Utilizando a Milo De la exclamación Todavía me gusta Muchísimo utilizar eso Y probablemente Con la mejora Lo voy a hacer Todavía más Así que Ninguna deuda Cardia Bueno Voy a hablar Por mí Y no por Los jugadores Del signo Scorpión Para mí Tencent No generó Una gran deuda Con Cardia Lo complicó Además Sí Pero también Es cierto Que es muy poderoso Cuando funciona Entonces Quizás Ahí es un poquito Más de Balance Obviamente Que le tengo Esperanza A una renacida De Cardia De manera tal De que se vuelva Un poquito Más Mainstream Cardia En mi opinión Eternamente Va a ser un personaje De arriesgados De gente osada De gente que quiera Ganar Utilizando las estrategias Más alocadas Y rebuscadas Pero Más recompensantes O Bueno Esa no sería una Esa no Creo que ni siquiera Es una palabra Sabes Que te sientas Recompensado Mucho Por haber utilizado A Cardia Es para valientes ¿Ok? Cualquiera gana Con Kanon Y Shun De Inframundo Pero solo Los mero Mero machos Ganamos Con Cardia Papá Entonces Bueno Tensen Eso sí Escarlat El caballero Escorpión De Next Dimension No lo vayas A hacer tan complicado Tranquilo No tienes Por qué rebuscarte Tanto Yo considero Que no hay mucha Deuda Pero habrá Más de uno Por ahí Que si piensa Que hay alguna Deuda Con los jugadores Del signo Del escorpión Sagitario Bueno Estoy seguro Que todos Están diciendo En este momento Ay La deuda Aquí Es enorme Y la verdad Yo No sé No sé Qué decir Porque yo creo Que Tencent Hizo Con los caballeros De Sagitario Lo que siempre Pasó Con los caballeros De Sagitario En la obra Original Fueron Lo mejor De lo mejor Por poco tiempo O sea Ayoros Divino Ayoros Divino No Ayoros Normal Era un Guanchoteador Destructor De equipos Cuando llegó Su renacida Y eso lo vimos En Hamiri Con Dante Y con otras cuentas Así que Para mí Tuvo su momento De gloria Sella Con armadura De Sagitario Es cierto Que nunca Fue altamente Meta Pero cuando Llegó el brillo Yo recuerdo Que este señor Mataba con su básico Una cantidad Infinita De personajes Y se jugó Un tiempo No mucho Pero un tiempito En ese equipo Y fue muy competitivo Así que También tuvo Su tiempo de gloria Lo mismo pasa Con Gestalt De Sagitario Un personaje Que una vez Adelantado con Deutero Sobre todo Te puede llegar A guanchotear Un personaje Clave del rival Y eso te da Una diferencia En la batalla Que te permite Ganar Entonces No lo vas a usar Todo el tiempo Nunca se usó Digamos De manera Mainstream Pero cuando Funcionó Y se vio En los Hamir Al menos que yo Recuerdo Un par de veces El tipo Tuvo también Su momento de gloria Y a Yoro Divino El personaje Más F Del año pasado Pero que ha ganado Incontables Torneos Y competiciones Importantes De este juego También O sea Es cierto No es mainstream Pero donde tiene Que hacer su trabajo Lo hace muy bien Es muy efectivo Y Como les digo Ha ganado competencias Entonces ha tenido También su momento De gloria Así que Desde ese punto De vista En lo personal Yo considero Que no hay mayor Deuda Pero bueno Seguramente Le preguntas Al Digamos A la mayoría De los jugadores Del signo Sagitario Te van a decir Que les deben Muchísimo No se preocupen Muchachos Yo pronostico Que para el diciembre De este año Sale Sisifo Si verdad Se llama Sisifo De Sagitario Saldará la deuda Que ustedes creen Que tienen con ustedes O será como pienso yo Tendrá un momento Fugaz De gloria En el competitivo Bueno No sabemos Sintoniza este canal A la misma hora Por la misma Por el mismo cable Dentro de dos meses Y ahí lo sabremos Chura 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 Churita Churae Chura Churita Churae Bueno Estamos en el signo Capricornio Totalmente roto Muchachos Si ustedes son de este signo Y juegan Sensei Awakening Mis felicitaciones Tienen un excelente personaje Más bien Un excelente representante Y digo un Porque Tensei No se ha dignado A traernos ningún otro Caballero de Capricornio Al juego Todos Son Chura El Chura normal Con su renacida Supo darnos Infinidad de victorias Alto counter De la rancia Yune Que menos mal Pasó a la historia Aunque de vez en cuando Por ahí me la consigo Pero bueno En su momento Era Inmamable Y tu solución Se llamaba Chura Renacido Es más Es counter También De Shiryu Divino Cosa que me alegraba Y me contentaba Muchísimo Poderle hacer counter A ese personaje Porque también Me cae Re contra mal Ok Después vino Chura Sapuri Chura Sapuri Sufrió De una De una traición Por parte de Tencent Y ahí sí creo que Tencent empezó A deudarle Cosas A los jugadores Del signo Capricornio ¿Qué pasa? Chura Sapuri Llega con mecánicas De sangrado Hasta el momento Solamente Digamos De las últimas unidades Que teníamos Doco Era la que Tenía eso Dentro de su kit Y empezaron a utilizarse Equipos De sangrado Donde curiosamente Yune era protagonista Ahora que lo pienso Mira como le dieron la vuelta A los desgraciados A la cosa Bueno Repito Se empezaron a ver Equipos de sangrado Y bien chéveres A mí me gustaban bastante Pero vino Albafica Y Albafica Básicamente dijo No ¿Para qué te vas a gastar Dos personajes Energía Y todo Digamos Y tres Cuatro rancios más Para poner sangrado Si yo solito Sin gastar nada Y por estar ahí parado Lo hago Entonces claro Ahí Shura Sapuri Pasó a la oscuridad Misma Y lamentablemente Empezó a acrecentarse La deuda De Tencent Pero Saldaron esa deuda Llegó Shura Divino Totalmente roto Todavía muy roto Un personaje Que hay mucha gente Que me pregunta Cax ¿Debería armar a Shura Divino? Sí Porque Shura Divino Con esa tech De que roja velocidad Es lo que En mi opinión Le permite Mantenerse Un buen tiempo En el meta Está bien Hace también Muy buen daño Eso es innegable Pero bueno Esa tech Es muy importante No solamente eso Sino que con la renacida De Shura Sapuri Tencent Terminó de saldar Esa deuda En principio No le vimos mucho El queso a la tostada Pero hoy en día Ya sabemos No solamente Lo importante Que es esa renacida Sino lo sabroso Que es guanchotear Guanchotear Perdón Con Shura Sapuri Y se le ve ganando Jamires En este momento Al personaje No sé Cuanto más va a durar Porque ya saben Que eso de guanchotear Es una cosa Que pasa de moda Pero Al menos de momento Los personajes O más bien Los jugadores Del signo Capricornio Están en hora buena Por tener Tres grandes representantes Dos de ellos Meta en este momento Para su signo Vendrá el Sith Vendrá Io Esperemos que En un futuro próximo Esperemos que Mantengan Esta buena Tradición De que El chivo Es roto Y llegamos Y llegamos a ese Otro curioso Caso En donde tenemos Un solo representante Para un signo En este caso Acuario Y aquí gente Deudas No hay A no ser Que tú odies Controlar Camus de Acuario En cualquiera De sus versiones Ha estado roto En distintos momentos Del meta Hace mucho tiempo Con el Frost Camus renacido O incluso sin renacer Estaba roto Lo que pasa Que te tenía Que gustar Controlar Sigue siendo Bastante viable Y de hecho Se le ve En el Hamir Chino Con su renacida Porque es Excelente amigo De su versión divina Camus divino Que está Completamente roto El mejor amigo Del free to play No porque controle Cosa que también Es chévere Para el free to play Sino Que hace reflejo De daño Es el terror De las ballenas Yo lo he dicho Muchísimo Pero muchísimo En este canal Está muy muy roto Camus divino Yo considero Que no hay Ninguna deuda En ese sentido Ahora se viene Camus Apuri Camus Apuri No genera Ni deudas Ni saldos A favor Para Tencent Yo creo que Mantiene el status quo Tal cual es el Frost Lo mantiene Todo congelado Todo ahí Inamovible Camus Apuri Es un excelente Personaje de control Que además puede llegar A infligir Una buena cantidad De daño Pero no cambia El meta No cambia el Frost No ayuda al Frost Contra los problemas Que puede tener Ni lo mejora Ni lo entorpece O sea O bueno Desde un punto de vista Del daño Sí que lo mejora Porque tienes ahora Un personaje Que hace muchísimo más daño Que es más agresivo De lo que hacías Con Camus Renacido Por ejemplo En otras palabras Si te matan A Camus Renacido Te jodiste Solamente En términos De controlar Pero si te matan A Camus Apuri No solamente te quitan Un buen control Te quitan una buena Fuente de daño Entonces En ese sentido Considero Que si algo Puede hablarse Aquí Es de que quizás Tenses ha ganado Un poquito de crédito A su favor Es más Si quitamos De un lado Que solo los personajes Que hacen daño Están rotos Pues Camus Está rotísimo Porque en lo que Tiene que hacer Siempre lo ha hecho bien Y siempre ha sido Alto representante De la ranciedad De congelar Y finalmente muchachos Llegamos al último signo Del zodíaco Pisces Que decir De estos tres Que no se haya dicho ya Rotos Uno más que el otro Cada uno a su manera Pisces En Saint Seiya Awakening Es la troleada Más grande Que hizo Tencent O que ha hecho Tencent Para la comunidad En general De Saint Seiya Porque si nosotros Nos vamos a unos No sé Veinte Veinticinco Treinta años atrás Hablar de caballeros Del zodíaco Y de los doce Caballeros dorados Nadie iba a poner A Pisces Entre sus favoritos Nadie iba A alabar a Pisces Nadie iba A siquiera A acordarse De que existía Pisces Hoy La historia Es totalmente Distinta En mi opinión El signo más roto De Saint Seiya Awakening Es Pisces Porque de tres Personajes que han salido Los tres han sido Rotos Y todavía Hoy en día Afrodita Normal Puede ganarte Batallas Tranquilamente Si tienes Una buena estrategia Si lo llevas En un equipo A lo mejor De brillo lento Inclusive Puedes llegar A ganar Todo Él ganó Absolutamente Todo lo que te Puedes imaginar En Saint Seiya Hoy lo está Saint Seiya Awakening Hoy lo está Haciendo también Su versión divina Y su versión De los cambas Albafica Y Punte a pensar Que estamos a meses De que le den Una renacida Albafica Yo no sé Yo no sé Tencent No vayas a empezar A endeudarte Con la gente De este signo ¿Sabes? No vayas a Dañar Lo que está bien No creo que Albafica Realmente Lo puedan dañar No creo que Haya una renacida Que lo dañe Es demasiado Simple Jugar albafica Como para que Venga una renacida A dañarlo Pero Después va a venir Cardinale Y A ver si no Se me escapa Otro caballero De Pisces Ah sí Afrodita Sapuri Y bueno No se me da la mente Creo que no Quedarían más Caballeros de Pisces Van a estar rotos Muchachos Olvídense Van a estar rotos Tencent Bueno Como dicen muchos Ustedes saben El CEO de Tencent Es del signo escorpión Su mujer del signo géminis O uno de sus hijos O a lo mejor Uno de sus hijos Del signo capricornio O su mujer del signo géminis Pero la querida Esa Que tiene por ahí Guardada Que visita Cada 15 días Ese es del signo Pisces Papá Y ya tú sabes Cuando la querida Ordena Bueno Y si tú sabes Estás en problema también Mejor cambiemos el tema Pero bueno Pisces No hay ninguna deuda Con ustedes muchachos Siéntanse Agraciados De que vivieron Toda la vida Bajo el bullying De la comunidad de Saint Seiya Y ahora son ustedes Los que pueden decir Esto Y así concluimos Este video muchachos Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si están de acuerdo conmigo Si están en desacuerdo ¿Cuál es la deuda Que tiene Tencent contigo? Porque habrá uno que diga No, yo me siento bien Yo considero que mi signo Le ha ido bien O le ha ido más o menos bien Pero ¿Cómo es posible que Radamante y sangre divina Sea tan F? Bueno papá Úsalo Para que tú veas Lo que realmente Es ese personaje No, en serio Déjenme en los comentarios Qué piensan Así lo discutimos Y dentro de un año Veremos si Tencent Finalmente saldó Algunas de sus deudas En especial esa Que tienen con Kaiser Y con los personajes O más bien Los jugadores del signo Leo Muchachos Si este video les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden de suscribir Para seguir creciendo También pueden ir a mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para sus cuentas de global Espero verlos en un próximo Y divertido video ¡Gracias!